Yo creo que, de alguna manera, si hacemos una revisión profunda, todos internamente tenemos resistencias para promover los cambios culturales que necesitamos para evitar la violencia de género. Cuando digo todos, hablo de las personas, hombres y mujeres, hablo de quienes tenemos un rol cotidiano en la educación o en la atención de niños, niñas, adolescentes, mujeres, varones, sistemas educativos, sistemas de salud, sistemas de justicia. Hablo también de las instituciones, de los aparatos institucionales que a veces se organizan de tal manera que reproducen situaciones de violencia. Lo que es importante es reconocer esas resistencias y avanzar en el camino del cambio. Nosotros creemos que hay, por un lado, que promover con mucha fuerza el cambio a nivel de la educación, educación formal y también la educación que tenemos todos los días a través de la familia, del barrio, del deporte, del tiempo libre. Nos importa mucho el compromiso de los medios de comunicación por los contenidos que se dan en la propaganda o en algunos programas que siguen mostrando a la mujer como objeto sexual, a la mujer siempre en tareas domésticas o responsable de los cuidados, cuando los varones tienen un aporte importante para dar o muestran a los varones que su autoestima, su valor, pasa por el poder, pasa por la fuerza, pasa por imponerse. Si logramos cambiar eso, evidentemente que vamos a disminuir la violencia de género. También tenemos que fomentar que los funcionarios públicos, que los funcionarios privados del área de la educación, del área de la salud, del área de la administración de la justicia, vayan avanzando, hemos avanzado mucho en sensibilización, en capacitación, para ir cambiando, ir comprendiendo más a las mujeres víctimas de violencia de género, a las niñas y los niños cuando denuncian situaciones de acoso sexual y hay que creer en su palabra. Entonces, esos cambios van a mejorar la calidad de los servicios que todos pretendemos que sean más y mejores. ¿Y el juzgado, por ejemplo, de violencia doméstica, ¿cómo entiende que está funcionando? Bueno, nosotros hoy mismo hicimos una reunión de trabajo donde participaron jueces y defensores para avanzar, por un lado, en los nuevos marcos normativos que se necesitan para mejorar la calidad de la administración de la justicia y, por otro lado, conversamos sobre las dificultades que muchas veces tienen en términos de la sobrecarga de trabajo y en términos de la superposición que a veces hay de trabajo. Entonces, hay mayor disposición, hay mayor sensibilidad, necesitamos reorganizar algunos servicios, necesitamos nuevos marcos normativos y en eso estamos trabajando. ¿El feminicidio, por ejemplo, la creación de esa figura? Nosotros estamos convencidos y esto va a ser un punto de trabajo este viernes que viene en el Consejo Nacional de Género. Nosotros creemos desde que deberemos de impulsar la figura del feminicidio en la reforma del Código Penal y en esta Ley Integral de Violencia de Género. Lo creemos como una nueva figura, un nuevo enciso en los homicidios especialmente agravados porque es importante que el Uruguay ratifique a través de la norma que hay muertes específicas de mujeres que se producen por el hecho de ser mujeres. ¿Una descripción de esta muestra, de este museo que se está inaugurando? Este museo es bien interesante. Nosotros estamos proponiendo un museo de la violencia de género. Tiene como dos sentidos un museo. Por un lado, que aspiramos a que esto en unos años no ocurra en la vida cotidiana y haya que ir a un museo para ver cómo era aquello de la violencia de género. Y por otro lado también la función del museo como función de la memoria. Es decir, recordar que esto ya es un pasado para que nunca más vuelva a suceder. Entonces sí, hay una idea muy fuerte, bien interesante de que deberían ser cosas del pasado pero todavía en nuestro presente esto no está siendo así. Por eso los esfuerzos con el plan de acción que presentamos el miércoles y que es un compromiso de Estado, acá estamos en el Ministerio de Educación y Cultura que tiene un papel fundamental en el cambio cultural y en eso está comprometido y esta muestra es un ejemplo. ¿Es un museo itinerante? ¿Hasta dónde va a ir? Es un museo itinerante. Nosotros creemos que es una interesante, es un museo que provoca la reflexión, que provoca la discusión, que provoca el debate y nosotros pensamos que puede itinerar por distintas partes del país y hay muchísimos centros, centros de la cultura, centros vecinales, las mismas oficinas departamentales del Mides, otros lugares que puedan tener las intendencias departamentales o los distintos municipios para ir generando este debate, esta reflexión en toda la ciudadanía. ¿Qué objetos son los que se muestran, por ejemplo? Bueno, hay objetos de la vida cotidiana que muestran distintas facetas de la violencia de género, que hay una parte educativa donde se muestra la violencia simbólica, la violencia psicológica, la violencia económica, la violencia de la mujer como objeto sexual, las amenazas que pueden ser a la violencia física, es decir, a través de las distintas muestras de los distintos objetos, permite reflexionar sobre una de las formas de violencia, de las dimensiones de violencia de género que tienen muchas facetas.